Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos hoy de nuevo aquí en Comicueva para hablar de este juego tan bonito que se llama Yu-Gi-Oh! Que marcó a toda una generación y del cual, fíjense, no es mi juego favorito, pero ya vieron en este canal que tengo varios decks de Yu-Gi-Oh! Algunos heredados de mi esposa, otros que armé de forma personal y otros más que me llegó a heredar alguno que otro jugador. En este caso, este fue uno de los decks que yo armé. Digamos que un jugador me vino a ofrecer un deck básico de Dragonity, me enseñó a usarlo y a mí me gustó. Y después yo lo empecé a reforzar un poquillo, pero básicamente era el deck de otra persona. Así me he hecho de muchos decks de Yu-Gi, que actualmente ya son míos y me gustan mucho. Y hoy quiero compartirlo porque se ha convertido en uno de mis favoritos. Pero antes de proseguir, tengo muchos, de repente, uno que otro suscriptor me ha preguntado físicamente aquí en la tienda que si las estrategias que ven aquí, que si de aquí vendo cartas. Y la respuesta es sí y no. Muchas personas me dicen, ¿no me vendes una carta suelta de tu deck? No, pero hay personas que me dicen, oye, ¿me vendes tu deck? Así, ahí sí. Entonces, en el caso de si quieren cartas sueltas de Yu-Gi-Oh! no dejen de darse una vuelta aquí a Comicueva porque tengo carpetas de Yu-Gi donde ustedes pueden escoger muchas cartas sueltas. Y si alguna estrategia de las que ven aquí en el canal les llega a gustar, claro que puede llegarse a vender sin ningún problema si llegamos a un acuerdo. Pero se vendería todo el deck. En este caso, todo lo que está aquí se puede llegar a vender todo, pero no por partecitas. Pero empecemos porque la verdad es que me gustan mucho estos Dragonities. Los Dragonities son una combinación de dragones con Winged Best. Entonces, me gusta mucho y todos tienen por nombre Dragonity. Entonces, aquí empezamos con el Dragonity Dux, este aliado de 4 estrellas tipo aire. Es de 1500 de ataque. Dice, esta carta gana 200 de ataque si tú controlas un Dragonity en el campo. Entonces, se vuelve un 1700. Cuando esta carta es convocada de forma regular, tú puedes seleccionar un monstruo de nivel 3 o menor de tipo dragón que se llame Dragonity en tu cementerio. Y lo equipas a esta carta. Entonces, ahorita van a ver para qué sirven los equipamientos. Pero la verdad es que sí sirven. Entonces, en este deck traigo 3 Dragonity Dux. Miren, aquí están estos con este folio de chochitos. Que luego mucha gente me dice que es secreto. Y aquí está el regular. Entonces, traigo 1. Traigo 2. Y traigo 3 Dragonity Dux en este deck. Otra carta que uso es esta carta que es el Dragonity Phalanx. Este era muy difícil de conseguir en aquel tiempo. Era, digamos, una de las cartas que armaban acá bien chido este deck. Y que mi amigo me hizo el favor de heredarla en este mazo. Dije, dragón. Es un dragón y es un toner. Dice, una vez por turno cuando esta carta es equipada en un monstruo. Tú puedes, por algún efecto, tú puedes convocarla de forma especial al campo. O sea, ya no como equipamiento sino como monstruo. Entonces, la idea del Dragonity Dux es jalar esta carta. Y luego esta carta se desensambla del Dragonity Dux. Se convoca de forma especial al campo. Y como es un toner, pues, pum, hacemos sincros de volada. Y yo traigo aquí 2 Dragonity Phalanx. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Al Dragonity Phalanx. Y luego pasemos. Vamos a ver otro dragón que equipa. Estos están buenos también. Vamos a ver estos. Tenemos este que dice Dragonity Legionary. Es un Winged Best Effect. Ah, el otro era un dragón. En este caso, dice, cuando esta carta es convocada de formas normal. Tú puedes seleccionar un nivel 3 o menor dragón. Monstruo tipo dragón. Que lleve el nombre Dragonity desde tu cementerio. Y equiparlo en esta carta. Tú puedes colocar un Dragonity card desde tu spell y trap card. Que es de donde se equipan los Dragonities que son jalados por él. En tu cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba del oponente. Y destruirlo. Entonces, convocas un dragón. Lo vuelves a destruir. Y le destruyes al oponente un monstruo. Entonces, así estamos haciendo el combazo. Por ende, yo traigo aquí en este deck 3 Legionarios. Miren los 3 foliaditos. La neta es que si te dec, me gustaba bastante. Entonces, cada vez que podía conseguir una versión foliadilla, la conseguía. Y ahora sí, les muestro el Dragonity Aklis. Que es uno de dos. O sea, puede ser convocado por cualquiera. Por el Legionario. O por el Dragonity Dux. Y dice, es un Dragon Toner. Dice, cuando esta carta es convocada de forma normal desde el cementerio. Este, por un monstruo. Dice, esta carta. Si esta carta es convocada de forma normal. Tú puedes convocar desde tu mano un monstruo Dragonity. Oh, está genial. Y equiparle esta carta. Y dice... Dice, cuando esta carta fuera puesta en el cementerio desde un lugar desde... O sea, cuando él es convocado de forma normal. La pasas a la parte de equipamentos. Y puedes convocar un Dragonity desde tu mano. Entonces, si él fuera desde la zona de equipamentos al cementerio. Dice que puedes destruir cualquier carta del oponente. Entonces, aquí el combazo es tener al Legionario con este Dragonity. Porque el Dragonity Aklis lo que hace es que... Por efecto del Legionario destruye un aliado. Y por efecto del Aklis destruye otra carta. Entonces, me llevo dos cartas simultáneas del oponente. Entonces, la verdad es que está muy padre. Entonces, traigo en este deck tres Dragonity Aklis. La verdad es que está muy bueno. Y para hacer combo con el Dragonity Aklis tengo estos. Porque luego cuando convoco al Dragonity Aklis. Bajo directamente este desde mi mano. O bajo estos. Empecemos con estos pillines que tengo tres. Porque estos la verdad es que sí me gustan mucho. Y dice... Tú puedes convocar esta carta de forma especial desde tu mano. Colocando un Dragonity Monstruo en mi cementerio. Entonces, aquí la idea es... Por ejemplo, hago ahí el combazo. Por ejemplo, traigo al Legionario. Bajo al Aklis. Y el Aklis trae a este. O el primero entra al Legionario. El Legionario jala a Aklis desde el cementerio. Destruyo a Aklis para llevarme dos cartas del oponente. Y luego el Legionario lo tributo para bajar este Dragonity Arma. Mistline. Que tiene dos mil cien de ataque. Entonces, dice... Cuando esta carta sea convocada de forma normal desde tu mano. Tú puedes seleccionar un Dragon Monstruo desde tu cementerio. Y equiparlo con esta carta. Entonces, también me sirve para seguir jalando a los otros Dragonity. Entonces, traigo los tres Dragonity Arma Mistline. Aunque yo los convoco mucho al campo. De forma especial trayéndolos con el Aklis. Esa es la realidad para este deck. Y luego tenemos aquí otro Dragonity. Que este es el Dragonity Arma Leviathan. Este sí está más cañón. Este, por eso nada más traigo uno. Creo que con un más que es suficiente. Y dice... Tú puedes convocar esta carta desde tu mano. O desde tu cementerio. Sino removiendo del juego un monstruo que tú controles equipado con un Dragonity. O sea, necesito remover prácticamente dos cartas para convocarlo. Entonces, por ejemplo, aquí sí puedo traer al Dux. El Dux porta al Phalanx. Y los tributo a los dos. Y traigo un Dragonity Arma Leviathan. ¿Por qué es tan bueno? Dice... Cuando esta carta es convocada de forma normal o de forma especial. Tú puedes seleccionar un tipo dragón monstruo desde tu cementerio. Excepto a él mismo. Y puedes equiparlo con una carta. Cuando esa carta es puesta en el cementerio. Tu oponente... Este... Por un efecto... Cuando esta carta es puesta en mi cementerio. Por un efecto de carta oponente. Yo puedo convocar de... A ver, déjame ver qué dice. When this card is... You can select one of your monster... Keep... Ok, ya entendí. Dice que cuando esta carta sea puesta en el cementerio por un efecto del oponente. Yo puedo convocar el dragón que está siendo equipado por esta carta. Y traerlo al campo de juego. Entonces... Lo ideal... Por ejemplo... Lo ideal con esta carta sería... Por ejemplo... Convocarme uno de estos. ¿No? O a lo mejor convocarme uno de estos. Y entonces... Si él sale del juego... ¡Pum! Convoco instantáneamente a uno de estos monstruotes. Entonces es muy buena carta. La verdad que sí. Luego traigo como complementos... Algunos dragones adicionales. Porque como ven con el arma Leviathan. Hacen con billo. Entonces traigo al Red Eye, Darn, and Metal Dragon. Que dice... Tú puedes convocar esta carta... Desde tu mano... Removiendo un monstruo tipo dragón que tú controles. Entonces eso también está muy bien. Porque como muchos de los Dragonities son tipo dragón. Hago Vanish. Y lo convoco de forma especial. Y dice... Una vez por turno tú puedes convocar un monstruo tipo... Un monstruo desde tu mano o tu cementerio. Excepto... Excepto a él mismo. Entonces puedo convocar a un dragón una vez por turno desde mi mano o cementerio. Entonces él me sirve para convocar a mis demás Dragunities. Y mis demás Dragunities también lo jalan a él. Así que hago ahí con Vito. Luego tengo el Malefic y Saberene Dragon. Que como pueden ver lo puedo convocar de forma especial con este Leviathan. Pero... Ah no. Dice que no puede ser convocada. Ah no. Dice que... Ah bueno. No, no, no. Me equivoco. Esta carta la tengo porque dice que no puede ser convocada de forma normal. O este... O de forma especial. Más bien lo que hace con el Malefic y Saberene Dragon. Es que remuevo un Saberene Dragon desde mi extra deck. Y así convoco de forma especial a este Malefic y Saberene Dragon. Entonces está bueno porque pega con 4000. Digamos que es una última opción en este deck para trabajar. Y la verdad es que sí lo llego a utilizar en su momento. Porque tengo en el extra deck al Cyberene Dragon. Luego traigo aquí al Weird Wind. Que ya lo han visto en muchos de mis decks. Este aliado tiene la habilidad de que una vez por turno puede partir a la mitad del ataque y la defensa. De los puntos de ataque de cualquier monstruo que controle mi oponente. En este caso él tiene solo 1300 de ataque. Pero me funciona para estar partiendo ataques y defensas y pegarle con mis otras criaturas. Y como es un Winged Best. Pues también hace convillo en este mazo. Porque el mazo está completo hecho de dragones. Un Winged Best. Luego tenemos aquí al único Piyin. Que es un Demonio Efecto. Que es el buen Sangam. Y este lo traigo porque si esta carta es mandada del campo al cementerio. Añade a tu mano desde tu deck un monstruo de 1500 o menos de ataque. Pero no puedes activar cartas o efectos de cartas con ese nombre por el resto del turno. Solo puedes usar el efecto de Sangam una vez por turno. Entonces traigo ahí el Sangam como un apoyo para buscar cartas. Y pues ahí anda en este deckillo. Ahora si pasemos a las buenas cartas de trampa que nunca pueden faltar. El Compulsor y Evacuation Device. Que selecciona un monstruo y lo sube a la mano de su dueño. Esto está bueno para evitar Synchros, Exits, Convocaciones Especiales. Está muy bueno. Luego trajeron al Scrap Iron, Scarcrow. Que como ya les he explicado en videos anteriores. De hecho este lo uso en casi todos mis decks. Está muy bueno. Es una carta de trampa. Que ustedes la flipean boca abajo. Cuando un monstruo te ataca niegas el ataque de un monstruo. La activas. Y en lugar de que vaya al cementerio se vuelve a flipear boca abajo. Entonces funciona una vez por turno. Entonces está como dicen por aquí en México de chingaquerito. Luego tenemos el Sakuretsu Armor. Que es una clásica que no puede faltar. Que dice destruye a un. En respuesta que alguien de que un monstruo declare ataque. Destruye a ese monstruo. Y por supuesto miren como es común en este tipo de mazos que yo uso. Traigo dos Sakuretsu Armor. Porque es una carta que de verdad. Pues para que les digo mentiras. Si me gusta. Para que les digo que no. Es una carta muy útil en este tipo de mazos. Luego traigo la Mirror Force. Que ya saben. Es una carta que dice. Cuando el oponente declare ataque. Actívala. Y destruye todos los oponentes. Todas las criaturas oponentes. Declarar que estén en posición de ataque. Entonces por aquí tenemos también al tributo torrencial. Que como ya les he explicado. La convocan en respuesta a la convocación de cualquier monstruo. Ya sea tuyo o del oponente. Y en respuesta a la convocación de un monstruo. La activas y destruyes a todos los monstruos del campo. Entonces un excelente limpiador. Otra. Miren. Ya traigo aquí un tercer Sakuretsu Armor. Como ven aquí traigo muchas cartas para destruir. Luego traigo el buen Botombless. Trap Hole. Que no puede fallar. Dice que cuando el oponente convoque un monstruo de 1500 o más de ataque. Pues destruyo ese monstruo. Y lo mando a la zona de remoción. O sea la zona de Banish. Otro que no puede faltar. Déjenlos voy a acomodar acá. Otro que no puede faltar en este deck. El anillo de la destrucción. Uno de mis favoritos. Dice selecciono un monstruo porque arriba en el campo. Y destruye ese objetivo. Y si lo haces inflinge daño a ambos jugadores. Igual al ataque del monstruo destruido. Cabe señalar que. Este es un señalamiento que hago siempre en todos mis videos. Que estos decks yo los armé en su momento. Y pues son decks para juego casual. O sea realmente no son decks que yo los mantenga actualizados. Con la lista de prohibidas. Ni baneadas. Ni limitadas. Porque la verdad es que. La verdad es que no los. Yo no juego en torneos. No juego en ninguna liga oficial. Esto es para un juego casual con mis amigos. Y no puedo dejar de recomendarles que jueguen así. Porque se van a ahorrar una buena lana. Jugar Yu-Gi-Oh en modo torneos. Es muy costoso. Entonces yo voy consiguiendo las cartas. Y hago decks funcionales. Que a mi me gustan. Y que puedo jugar con mis amigos. En esos retas banqueteras. Y para ello uso cartas como Negate Attack. Que niega el ataque de los monstruos. Y hace que el oponente pase directamente a la fase final. Excelente carta para estar negando ataques. Otros. Los cilindros mágicos. Estos los uso en todos mis decks. Me gustan mucho. Niega el ataque de un monstruo. Y el ataque que fue de infringir. Se lo hace al oponente. Como daño a sus puntos de vida. Luego tenemos el Starlet Road. Está muy bueno. Dice activa. Actívala cuando el oponente active una carta que destruya dos o más de tus cartas. Niegas el efecto de esa carta. Y además convocas un Star 2 Dragon desde tu extra deck. Entonces está muy bueno. Porque como yo de repente en este deck. Como muchos de los Dragonity están portando otros Dragonity. Cuando el oponente te destruye un Dragonity. Generalmente se va a llevar dos cartas. Entonces en ese momento activas esa carta. Y te traes un Star 2 Dragon. El Soled Jotman es otra carta que uso mucho en todos mis mazos. Niega la activación de una convocación normal. De una convocación especial. De una carta trampa. De una carta magia. De un efecto flip. O sea básicamente niega todo. Y destruye esa carta. Pero a cambio tienes que pagar la mitad de tus puntos de vida. Una carta como ya dije muy buena. Pero que resulta muy estratégica. Hay que saber cuándo usarla. Otra que me gusta mucho es el Rayeki. Destruye todos los monstruos que controle mi oponente. Clara, sencilla y contundente. Otra carta que me gusta mucho es Snatch Steel. Dice toma el control de un monstruo del oponente del lado del campo. Y por cada turno que tú lo tengas. Durante las... Durante... Tú le vas a pasar durante cada uno de tus turnos. Mil puntos de vida al oponente. Durante cada una de sus Standby Fights. O sea tú controlas un monstruo del oponente. Pero a cambio eso del oponente. Cada una de sus Standby Fights que tú tengas el monstruo. Él sube en mil puntos de vida. Esta es una excelente carta para hacer luego luego. Quitarle un monstruo al oponente y hacer sincronías. Hacer tributos. O hacer Exceed. Muy buena. Luego tenemos el Dark Hole. Otro que no puede faltar. Destruye todos los monstruos en el campo. La uso mucho. Otro que no puede faltar. El Mystical Space Tiffon. Que es esta carta que destruye una carta de magia o trampa en el campo. En este caso uso dos en este mazo. Y una carta que yo creo que es indispensable para las Dragunites. Es este campo que se llama Dragunite Rabine. Que dice una vez por turno durante tu Main Phase. Tú puedes descartar una carta de tu mano para hacer cualquiera de estos dos efectos. Adhiere un monstruo tipo Dragunite de nivel 4 o menor. Desde tu deck a tu mano. O adhiere un tipo un Dragon Type Monster desde tu deck a tu cementerio. Entonces es vital para la estrategia de Dragunites. Y por eso traigo tres campitos de estos. Y otra que no puede faltar. La Pot of Greed. Esta carta que dice roba dos cartas. Vienen que bonito foliado ahí de chochitos. Y ya nomás para finalizar. La buen. El. El. Polvo de pluma de arpía. O sea el. No me acuerdo como se llama bien en inglés. Star es el. El. Bueno el punto es que esta carta magia. Destruye todas las cartas magias y de trampas. Que controla en mi adversario. Entonces resulta muy útil en muchos momentos del juego. Y pues así terminamos de reseñar este mazo. Tengo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por siete. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y dos. Un perfecto deck armado de cuarenta y dos cartitas. La verdad que esta bastante útil. Bastante interesante. Jala bastante bien. Me gusta. Creo que es un deck bastante utilitario. Muy temático de la raza Dragunity. Bueno del tipo de las razas Winged Best y Dragón. Y con este subtipo de Dragunity. La verdad es que está muy bien. Se parece a muchos mazos que hay del tipo. Porque la verdad es que los Dragunity trabajan básicamente con las mismas cartas. Y pues la verdad es que convoca muy bien bastantes sincronías. Entonces si les gustó el video. Tómenlo como una referencia. Para armar un mazo de Dragunity. Como les repito. Una cosa que les recomiendo con Yu-Gi-Oh! Es que se la lleven despacito. Que vayan consiguiendo sus cartas de poco a poco. Y las compren cuando ya no estén de moda. Porque cuando empiezan las cartas a salir. Cuando este deck empezó a salir. Las cartas eran muy caras. Pero luego pasan el tiempo. Existen nuevas estrategias. Estas estrategias viejitas a lo mejor dejan de estar en boga. Y las cartas se abaratan bastante. Entonces es mi recomendación para con Yu-Gi. Seguimos en contacto. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!